¡Suscríbete al canal! Ahí está Maldrox, adivina No puedo, tengo que esperar si tiene el turno también ¡Papaya! ¡Papaya! No es con él Vamos a ver, vamos a ver Next Master HD raíz cuadrada de 3 y Maldrox Land, perfecto ¡Así es! Así es, Isaac Newton lo dijo y mira lo que le pasó, perfecto ¡Voy a dibujar, comienzo! ¿Eh? ¡Mira, mira, mira Next! Esto para acá A ver Ojo, ojo, que esto solo lo va a hacer una vez ¿Pero que esto es una acción o un objeto? Esto es una silla, esto es una silla Sí, ya Y acá Está bien, está ahí, ¡Madre mía! Esto es así ¿Qué? Ya depende, depende, depende Espérense pues, espérense ¿Pero qué? ¿Eso qué es? ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Qué buena, qué buena! Soy el mejor dibujante ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Está bien o no? Es la acción Está bien Eso ni le entendía nada ¡Cállese! ¿Y cómo lo he puesto? No está bien, está bien Es que soy el mejor Está bien, está bien, está bien Yo voy a decirlo por el color café que le pusiste, quién sabe si lo hubiera logrado A Matrox va a dibujar, penalícenlo, penalícenlo Este loco Ay, 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 ay Cubos Cabeza No Eh, rueda No Eh, no vale adivinar, Next Estoy viendo, estoy viendo Línea ¿Cómo que no vale? Si vale todo, vale aquí Se supone que está caminando, ¿o qué? Caminando ¡Vamos! ¿Qué? ¡Ahí! ¡Vámonos! Soy el mejor, viejo No, 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 no Es que me he terminado de dibujarlo Eh, ¿qué puso? ¡Eck Wars! ¿Qué es esto? ¡Eck Wars! A ver Voy al último ¡Lol! ¿Y esto qué? No sé, a ver, ponlo, ponlo, penalícen A ver Eh ¿Qué pasó? Eh, a ver, ¿cómo hago esto, joder? Eh Eh A ver Eh No Ay, 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 eso es un A ver si le atinan Es un Esto es un, este Es un short, ¿va? Boxer El problema El problema es que Ah, joder, es que ¿cómo lo hago? No Traje de baño, ¿no? Eh Es que es esto, es que es esto, joder, es que a ver como Ah, ya sé, ya sé, ya sé ¿Qué? No, no sé, no sé qué, no sé qué hace Alguien, alguien, alguien Elástico, dice elástico Elástico Elástico, pues, el elástico del choro No, 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 es que no tiene nada que ver eso ¿Qué? ¿Con N? Podría Ah, ya sé, ya sé, ya sé Eh ¿Podría hacer esto? A la vida, ¿qué hace? Nex se te va, bro Esto es un cable Esto es un cable Ok, es lo que usamos en internet, mira El cable, ¿qué? ¿Qué cable? Panda ¿Qué? ¿Panda? Ay ¿Qué es eso? Eh, penalícelo Maltrox, Maltrox Penalícelo Penalízalo Penalízalo Ahí está ¿Cómo rayos le atinaste? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo rayos le atinaste? ¿Qué es esto? Porque lo puse con A y luego le cambié la letra ¡Ah, es verdad! ¡Bunzadas! De Karen no lo voy a atinar ¡Ancho! ¿No puedes poner un cuadrado y pones el ancho y el largo? Y señalas ahí No, cierto, eh Nooo A ver Es que estoy dibujando y me pongo nervioso No sé qué hacer ¿Estás nervioso cuando estás conmigo? No, está muy difícil Ya voy, ya voy A ver, a ver Ya la tengo, la tengo Está claro, está claro Ya ¿No? Eh A ver ¿Eh? Está aquí Ah, es un este, el penta, círculo pentagram Uh, uh, ¿cómo se llama esto? Eh ¡Vamos! ¿Cómo se llama? ¡Vamos! ¡Vamos! Me cago Se me fue la palabra No, es que el de Maltrux ellos son muy fáciles El de Nex están complicados O sea, hay que decir No sabía cómo dibujarlo Madre mía, ¿eh? Muy buena, muy buena A ver A ver ¡Ah, perfecto! Esta es para mí, esta es para mí Hay dos significados, pero... La voy a complicar, la voy a complicar Esto para acá, ¿no? A ver ¡Cállese! Esto para acá, perfecto La cabeza, lo más importante Eh Ahora, vamos a dibujar a Nex, ¿no? Todo galán, todo HD Pro Full PPP Sí, con unas piernas, mira Con unas piernas, el atleta Ah, mira, es que nos acaban de violar así ¡Que caíse! Que no, que no, mira A ver, hasta pongo la pista, si quieres ver El color Es que, es muy fácil, güey Ojo Porque cuando pongo la flecha Cuando queden 20 segundos, lo tienen que adivinar ¿Pero por qué haces eso? A ver, es una parte que tiene el señor Que todavía no lo he puesto Pero bueno, a ver Perfecto Hay que poner esto para acá Ponemos sus ojos Su boca Ahí está el Nex Igualito, igualito ¿Dónde? ¿Qué es eso? Esto para acá Puedo poner ¿Es eso, negro? Unos piercings Es algo que tiene el señor ¿Ah? ¿Qué? Ahí está Está claro, está claro ¿Verdad? Te dije que estaba muy fácil ¿Eso qué es? No, este es el exterior Esto es aburrido Es algo que tiene el señor Es algo que tiene el señor No, no ¿Qué te crees? A ver, este es Hipervínculo No A ver, mira Voy a Hacer Un celular Ah, lo tengo Ah, lo tengo Ah, ¿cómo se llama? Oh, se me fue No, no, no ¿Cómo se llama? Este Ya sí, está loco, está loco ¡No! ¿Eh? ¿Cómo se llama? Se supone que está entrando una llamada A ver Cali, déjame la comunicación, dice De... No sé Me está llamando Maldai Ay Entiendo, negro Entonces Es que tú Tú le tienes que apretar aquí Para... ¿No es contestador? No Ya, por ahí van, por ahí van Ya tienen la idea Comunicador Comunicador ¿O sí? Ay, caray Comun... Que no es tan difícil Comunicar es, comunicar No, a ver Cuando alguien te llama ¿Tú qué haces? Contestar A la vida, güey Esa... Esa... Es que yo pensaba en... O sea... En la electricidad Y todo esto, güey A mí se me fue una letra, güey Es que pone Maldai Contestar 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 Vamos a dejar el video Nomás era una ronda Era para probar un ratitín Como los viejos tiempos Vamos a seguir jugando unas partidonas Pero nada Algo que quieran decir Eh... Eso fue una trampa ¿Qué? Debió haber que... Estoy mejor jugando de todo A ver... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Su... Su... Suéter Ya, 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 ya está, ya está, ya está, claro El primero que le gana Mil subs El primero Mil subs Valorados Next year Pues nada Aquí lo dejamos Un saludo Y nos vemos más torrecito Adiós Bye Subtitulado